Desde su nacimiento en 2004, Foro de Atención Farmacéutica surge como un grupo de debate constructivo que trabaja intensamente por el consenso con el objetivo de generalizar el ejercicio de la atención farmacéutica en España, abordando durante su primera etapa la atención farmacéutica en los ámbitos de la farmacia comunitaria, hospitalaria, atención primaria y universidades. Y contando desde un inicio con la colaboración de CINFA. Es a partir de 2009 cuando se crea Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, fijando ahora sus objetivos en un nuevo futuro profesional para una farmacia comunitaria plenamente centrada en la asistencia al paciente. Desde 2018 hay que sumar la incorporación de la Conferencia Nacional de Decanos para profundizar la colaboración entre profesión y universidad. Foro trabaja en dos líneas estratégicas diferenciadas. Por un lado, en la definición, clasificación, procedimiento y difusión de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Para ello, cuenta con diferentes documentos y materiales encaminados a conseguir este objetivo. Además, y para reconocer el compromiso asistencial de los farmacéuticos en su actividad cotidiana, Foro ha creado los premios Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, que cada año suponen un gran éxito de participación. Otra línea de actuación clave es la universitaria. En este caso, el objetivo es consolidar una relación más estrecha y eficaz entre farmacia y universidad, poniendo al foco las necesidades formativas del grado de farmacia. Para conseguirlo y con el propósito de debatir sobre una futura disciplina de farmacia asistencial en la universidad, se han celebrado varias ediciones de la jornada Profesión Universidades. Como resultado de esta fructífera colaboración, se ha creado un documento que recoge una propuesta de contenidos específicos en atención farmacéutica que servirán de orientación en el grado de farmacia. Foro de Atención Farmacéutico en Farmacia Comunitaria. Más de 14 años Haciendo Historia Juntos. Buenos días a todos. Mi nombre es Raquel Martínez. Soy la secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Os doy la bienvenida y desde aquí mi agradecimiento por vuestra asistencia. Entiendo que estas horas son un poquito complicadas, sobre todo los que tuvimos la ocasión ayer de disfrutar de esa cena, de esa cena también de intercambio de opiniones, de intercambio también entre personas, que yo creo que es otra parte más importante de este Congreso. Y desde aquí nuestro agradecimiento por vuestra asistencia. Paso a presentaros a las personas que me acompañan hoy aquí en esta mesa, a mi derecha. Contamos con Beatriz de Pascual, presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos. A continuación, Ana Dago, vicepresidenta de Fundación Farmacéutica Alquer. Contamos también con la presencia del presidente de Laboratorios CINFA. Bienvenido, Enrique. A mi izquierda, Fernando Martínez, de la Universidad de Granada, del grupo responsable de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada. Y por último, a mi izquierda, Ana Molinero, vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Bienvenidos a todos y también muchas gracias por participar en este vigísimo primer Congreso Nacional Farmacéutico de nuestra profesión. Y sin más, y también desde esta mesa, y yo creo que como representante o moderadora de esta mesa de Foro de Atención Farmacéutica, impulsando nuevas iniciativas, me gustaría desde aquí también trasladarme agradecimiento. Y una vez que hemos visualizado este vídeo, a todos los miembros que han formado parte de este grupo de trabajo desde sus inicios. Ya habéis visto que este proyecto comenzó en el año 2004 como Foro de Atención Farmacéutica, en la línea de consolidar todas aquellas instituciones que estaban trabajando en esta línea, en la línea de la atención farmacéutica, en distintos ámbitos. Hablo de la farmacia comunitaria, de la hospitalaria y también, por supuesto, de la primaria. Y luego, en esa continua búsqueda del buen hacer dentro de nuestra farmacia comunitaria, para trabajar por y para nuestra farmacia comunitaria, surge en el año 2009 el que es actual, el nuestro actual Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. Ahora mismo podemos contar, ya dentro del grupo, con representantes de nuestras sociedades científicas, con representantes de Fundación Farmacéutica Alquer y de SEFAC y, por supuesto, con la colaboración de las universidades. Como bien veis, la Universidad de Granada está presente y, por otra parte, importante y como última nueva incorporación, la conferencia de decanos, porque creemos que este nexo de unión farmacia-universidad a la hora de poder trabajar en estos contenidos en atención farmacéutica, en farmacia existencial, en nuestras universidades, es algo imprescindible para poder seguir trabajando por la profesión de nuestro y por la profesión de nuestro futuro. Desde el punto de vista de la corporación profesional, desde el punto de vista del Consejo General, trasladaros que nuestra tarea, nuestra labor y, como así hemos creído desde un principio, es el liderar, el impulsar este grupo de trabajo, en que en todas nuestras reuniones, que la verdad que nos juntamos con frecuencia en nuestra sede del Consejo General, hay un duro trabajo, hay un amplio foro de debate, como debe ser, porque aquí estamos todas las patas que realmente estamos construyendo nuestra profesión y lo que es más importante y a lo que vamos buscando y lo que libera el Consejo General es que al final existan esos consensos, esos mensajes únicos, ese lenguaje universal, único dentro de la profesión, para que entre todos podamos construir realmente el profesional farmacéutico, la profesión farmacéutica que buscamos. En cuanto a las líneas de trabajo, las habéis podido ver en la presentación, son tres claras. La primera, definir, clasificar, protocolizar y, por supuesto, difundir todos aquellos aspectos relacionados con los servicios profesionales farmacéuticos. De esta línea han surgido multitud de documentos que realmente nos han servido de guía, que nos siguen sirviendo de guía para construir, pero sí que me gustaría destacar dos definiciones de servicios en las que hemos trabajado en estos últimos años. La primera es la conciliación, el servicio de conciliación de la medicación a la alta hospitalaria. Importantísima definición y aplicación de dicho servicio que nos ha servido para poder trabajar, como ya todos conocéis, en nuestro programa concilia, que lo hemos llevado a cabo con la Universidad de Salamanca. Desde aquí, nuestro agradecimiento también a la Universidad de Salamanca durante los años 2015 y 2016. Y, en segundo lugar, el servicio de adherencia terapéutica, en la misma línea, para poder desarrollar nuestro proyecto Adherencia MED. Adherencia MED, proyecto de investigación que está llevado a cabo por seis colegios profesionales farmacéuticos que están trabajando en vigilar esa adherencia, en trabajar en esa adherencia terapéutica en tres patologías, que son EPOC, asma e hipertensión arterial. También agradecer la colaboración, en este caso, a la Universidad de Granada y a la Universidad Tecnológica de Sidney. Segunda pata, segunda línea de trabajo, imprescindible, como bien os he dicho, la colaboración con la Universidad. Y, en esta línea, destacar la celebración de cuatro jornadas talleres entre los años 2013 y 2017, en la que participaron más de 200 farmacéuticos entre docentes, estudiantes, profesión, y que nos han dado o han conseguido que pudiéramos tener y viera a la luz ese documento, que bien habéis podido también visualizar en nuestro vídeo, un documento de líneas, un documento que realmente nos sirva de base, de guía de trabajo sobre cuáles deben ser los contenidos en atención farmacéutica dentro de nuestros programas formativos en la Universidad. Documento guía y documento que, lógicamente, nos servirá para seguir trabajando hoy ahora con la Conferencia Nacional de Becanos, mucho más aún en poder trabajar mano a mano y todos juntos en conseguir nuestro profesional del futuro, nuestro profesional más vinculado a esta farmacia de servicios, a esta farmacia asistencial. Y ya la tercera línea, y tampoco quiero entretenerme mucho más, es nuestros premios, o son nuestros premios, Foro Atención Farmacéutica, Farmacia Comunitaria. Nuestro reconocimiento a nuestros profesionales farmacéuticos que se encuentran al frente día a día de estas farmacias comunitarias y que están desarrollando servicios profesionales farmacéuticos. Hablo de trabajos, comunicaciones que se versan en indicación, en dispensación, en seguimiento farmacoterapéutico, un poco y además, y eso sí que lo tenemos en cuenta, siguiendo las líneas que marca este grupo este grupo de trabajo. Por otra parte, en esta mesa contamos con laboratorios CINFA, como bien he dicho, este grupo está formado por sociedades científicas, por universidad, que son los que realmente discutimos, valoramos, emprendemos y desarrollamos los proyectos o desarrollamos los documentos, pero todo esto, y sí que quiero destacar, no sería posible sin ese motor en la sombra que son laboratorios CINFA. De verdad, desde aquí, nuestro agradecimiento por impulsar y por creer en esta farmacia de servicios asistenciales. Y por último, y a modo resumen, como una frase que recoja la colaboración o el trabajo que realiza el Consejo General, lo tenéis proyectado. Y para terminar mi intervención, comentaros que la práctica farmacéutica debe estar siempre centrada y trabajar por el paciente. Y muy importante, siempre en colaboración con todos nuestros profesionales sanitarios. Y todo esto, ¿para qué? Para cumplir un objetivo, nuestro objetivo común, que es mejorar los resultados de salud en nuestros ciudadanos. Porque juntos, y creo que esta palabra define muy bien este grupo de trabajo, porque juntos hacemos grande este grupo y también porque juntos vamos a poder construir un mejor futuro profesional y asistencial. Y sin más, voy a ceder la palabra a los miembros, a las personas, amigos que me acompañan en esta mesa. Y vamos a comenzar con la presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos, con Beatriz de Pascual, para que nos pueda dar ella misma su punto de vista, su granito de arena, ¿qué puedes aportar o qué puede aportar la Conferencia Nacional de Decanos a Foro de Atención Farmacéutica-Farmacía Comunitaria? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Raquel, por esta invitación para participar en esta mesa. Desde el punto de vista de la Conferencia de Decanos, nosotros lo que pretendemos, o nuestro objetivo, obviamente, es formar a los mejores farmacéuticos. Y con ello lo que deseamos es formarles para el futuro, para una futura profesión como farmacéuticos en cualquiera de las salidas profesionales a las que ellos se puedan enfrentar. Ayer tuvimos una mesa de salidas profesionales y, desde luego, el abanico es muy amplio. En este sentido, las innovaciones que se van introduciendo y los cambios que se van introduciendo en la sociedad, en la farmacia, en investigación, son importantes y van a una velocidad que, bueno, que no es tan sencillo adaptarse desde la universidad. Entonces, nosotros lo que pretendemos es dar unas bases científicas, una formación muy completa y siempre lo, yo siempre lo digo y lo aseguro que en todas las facultades de farmacia de España se está dando una formación muy completa y muy apreciada en el extranjero, que se valora muchísimo a los farmacéuticos españoles y también prepararles para que tengan la flexibilidad y la capacidad de adaptación para ver venir todas esas novedades o todos esos cambios que se producen como puede ser pues el cambio hacia una farmacia asistencial. En cuanto a por qué creemos que es importante o por qué participa la conferencia de decanos en este foro, es porque creemos que también los profesionales deben de conocer nuestro punto de vista y conocer, bueno, cuáles son nuestras limitaciones y también nuestras intenciones de ir cambiando esa formación de los futuros farmacéuticos y la realidad es que actualmente ya en todas las facultades de farmacia se ha introducido de una manera directa o indirecta la asignatura de farmacia asistencial o atención farmacéutica y en la en el congreso que celebramos la semana pasada en Salamanca y PAP 2018 se reunieron por primera vez todos los coordinadores de atención farmacéutica de las 22 facultades de farmacia de España en una reunión que resultó tremendamente fructífera y que creo que dará sus frutos también en cuanto a armonizar y coordinar los contenidos de de esta asignatura en todas las facultades de farmacia. Entonces realmente esa es nuestra línea de trabajo actual continuar con con esas reuniones y por supuesto pues asistir a participar en el foro de atención farmacéutica para escuchar cuáles son las preocupaciones de los profesionales también de los estudiantes que también lo hacemos y poder ir adaptando nuestros programas a las necesidades del futuro farmacéutico. Pues muchas gracias Beatriz la verdad que estamos seguros que esta nueva incorporación va a ser de éxito creo que que la conferencia de decanos debe estar presente porque al final tenemos que conocer estos puntos de vista y la manera de construir es tener todas las patas y poder ir trabajando trabajando juntos. A continuación voy a ceder la palabra a Ana Dago vicepresidenta de la fundación farmacéutica alquer y Ana nos va a nos va a hablar nos va a explicar lo que son los estándares profesionales y realmente si considera si consideramos en este grupo necesario que ya empecemos a trabajar a trabajar en ellos crees que foro puede aportar también a la hora de definir estos estándares profesionales bueno en primer lugar decir que para mí es un estímulo pertenecer al grupo de foro porque te permite conocer todos los aspectos y trabajar con gente de la que siempre estás aprendiendo eso en primer lugar y decir que los estándares profesionales ayer en la mesa de recertificación ya se empezó a hablar un poco del tema de los estándares profesionales y creo que después de haber definido y procedimentado los servicios profesionales ha llegado el momento o es lo lógico que empecemos a regularizar homogenizar la práctica profesional que son los estándares profesionales yo creo que todos tenemos un bastante lío entre competencias estándares certificación recertificación cuesta a veces nos cuesta por lo menos a mí me cuesta los estándares profesionales definen qué es lo que es profesional debe hacer en su práctica habitual pero no sólo qué es lo que debe hacer sino que también definen o muestran que realmente lo hace y además con un nivel de calidad adecuado o aceptable o sea que miden varias cosas la profesión debe definir sus estándares profesionales si estamos hablando de certificación recertificación tenemos que empezar a saber cómo vamos a medir eso y los estándares profesionales pueden ser una buena herramienta o son una buena herramienta según parece lo que lo que hace es que el profesional debe describir los la profesión tiene que definir esos estándares profesionales de su práctica habitual y deben incluir todas las actividades o servicios que realizan su práctica habitual esté donde esté para poder realizar esa práctica habitual tiene que tener unas competencias esas competencias esas competencias que son actitud herramientas conocimiento de dónde vienen de la universidad la universidad es la que tiene que aportar esas competencias entonces ya tenemos ahí lo veis en un gráfico la profesión define competencia estándares competencias para realizar esos estándares y realizar la práctica habitual de forma correcta la universidad la universidad de esas competencias a los alumnos los secresados tienen ya salen con esas competencias adquiridas que les permiten realizar esa actividad de área diaria en función de esos estándares que están que están descritos que ocurre que la por la profesión evoluciona no sólo la nuestra todas las profesiones evolucionan entonces hay una nueva práctica hay que definir nuevos estándares hay que ver las competencias necesarias para definir esos nuevos estándares y nuevamente la universidad debe capacitar a los nuevos profesionales con esas nuevas competencias para volver a realizar lo que ya es una práctica habitual y ha dejado de ser una innovación si por si ponemos un ejemplo supo en la farmacia pues se puede hacer realizar seguimiento farmacoterapéutico conciliación de medicación alta indicación farmacéutica en el caso del seguimiento farmacoterapéutico tenemos el estándar sería realizar seguimiento farmacoterapéutico pero ya lo hemos procedimentado hay una serie de criterios que definen si se hace o no se hace el seguimiento farmacoterapéutico esos criterios pues están realizar una entrevista evaluación de o análisis de problemas de salud del paciente evaluación o análisis de los de los medicamentos que utiliza de identificación de prms intervención registro bueno pues se cumplirá el estándar si se realizan o se cumplen todos los criterios si alguno de los criterios no se cumple ya no estamos realizando el estándar entonces porque es importante primero o que nos permiten nos permiten no solamente homogeneizar sino también valorar y evaluar la práctica y eso es muy importante porque además hacen ver al al usuario de nuestros servicios que hay un profesional que es el farmacéutico y crean confianza en ese profesional entonces a mí me parece que nuestro trabajo siguiente tiene que ser definir estándares muy bien ana muchas gracias y además te recojo el testigo porque tuve bueno ayer tuve una mesa sé que lo sabes y que estuviste para poder hablar sobre validación periódica de la colegiación recertificación la profesión lo tiene claro tenemos que trabajar en esta en esta línea y yo creo que bien como tú dices estos estándares profesionales que harían un igual a esos documentos de buenas prácticas que ya tenemos más esas competencias que debemos adquirir en las universidades y que por lo tanto si vamos avanzando surgen nuevas también tendremos que habilitar que nuestros profesionales accedan a esas formaciones y que adquieran estas competencias me parece la verdad que una línea interesante y en la que este grupo tiene mucho que decir a continuación contamos con con anna molinero vicepresidenta de la sociedad española de farmacia familiar y comunitaria y ana nos va a hablar de la importancia de ese lenguaje común de esos mensajes comunes realmente consideras ana que es importante que empleemos esa terminología común a la hora de hablar de servicios profesionales farmacéuticos bueno buenos días y gracias por poder estar aquí hablando creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que desde que el mundo es mundo ha tenido que utilizar un lenguaje si se ha querido dar a entender y si ha querido comunicar unos con otros con lo cual en el término de en nuestro ambiente que es en el ambiente de la farmacia tendremos que utilizar también un lenguaje común para poder para poder entendernos si recordáis hace pues unos 25 años o algo más empezamos a hablar de atención farmacéutica y cuando empezamos a hablar de atención farmacéutica el lenguaje que utilizábamos parece que todo el mundo lo entendía porque hablábamos de atención farmacéutica y la gente decía eso lo llevo haciendo yo toda la vida verdad que os acordáis de todo aquello pues yo creo que ahora nos pasa algo similar con el tema de los servicios profesionales farmacéuticos desde foro como bien hemos dicho ya varias veces en varias ocasiones y se ha puesto también de manifiesto en esta mesa hemos trabajado muy intensamente y hemos llegado al consenso de una definición de servicios farmacéuticos profesionales asistenciales y que aunque me voy a extender un poquito más me gustaría leer para que nos quede claro de qué estamos hablando foro definió los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales como aquellas actividades sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para la prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la salud de la población como la de los destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios desempeñando un papel activo en la optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos dichas actividades alineadas con los objetivos generales del sistema sanitario tienen entidad propia con definición, fines, procedimientos y sistemas de documentación que permiten su evaluación y retribución garantizando su universalidad, continuidad y sostenibilidad esta definición pertenece solamente a esta clasificación que estáis viendo aquí que es digamos la parte final de todos los servicios que se pueden dar en una farmacia comunitaria y que son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales lo que sí que tenemos que tener claro es que para que una actividad que se hace habitualmente en la farmacia llegue a ser considerada en una categoría de servicios tiene que tener un procedimiento, tiene que tener un protocolo de actuación y hay que estar en continua mejora y para eso hay que estar evaluando continuamente bueno, pues con esta clasificación que tenemos aquí deberíamos ya, por lo menos los que estamos aquí presentes tener claro que es un servicio profesional farmacéutico asistencial y que no es un servicio profesional farmacéutico asistencial sin embargo no solamente tenemos que utilizar este lenguaje cuando hablemos entre nosotros es muy importante que a la hora que dejemos registrada toda nuestra actividad hablemos también un lenguaje común esta es una cosa que muchas veces también se nos olvida porque coloquialmente hablamos de una cosa cuando escribimos hablamos de otra y luego hablamos cuando estamos escribiendo pues de lo que nos parece que tenemos que hablar y así no llegamos a ningún sitio si queremos comunicarnos, si queremos que otros nos entiendan si queremos que otros investigadores o otros profesionales busquen lo que estamos haciendo tenemos que utilizar términos que sean comunes ¿verdad que cuando vamos a escribir un artículo o queremos hacer un estudio de investigación lo primero que hacemos es meter palabras claves en nuestra búsqueda bibliográfica? pues esas palabras claves son las que tenemos que utilizar siempre por ejemplo tenemos que hablar de farmacia comunitaria farmacia comunitaria es ¿qué es? es la farmacia que está ofreciendo servicios a la comunidad a la que está atendiendo pues bueno, hablaremos de ese término o hablaremos de farmacéutico comunitario que es aquel que presta los servicios dentro de la farmacia comunitaria o hablaremos de servicios comunitarios en farmacia todos los servicios que se prestan en una farmacia o de servicios farmacéuticos que son aquellos que prestan los farmacéuticos que están cualificados para ofrecer esos servicios ¿y por qué? porque además estos términos que yo he dicho no es que no los hayamos inventado nosotros ya no gustaría no son términos que están aceptados por todas las comunidades por la comunidad internacional cuando estamos hablando de la profesión farmacéutica son descriptores tanto a nivel nacional que muchos de vosotros los conocéis los descriptores de salud los DEX y los MEX cuando estamos hablando en términos en inglés debemos seguirnos a lo que estamos hablando y a lo que queremos contar sin embargo si yo ahora en esta diapositiva añado todo esto pues a lo mejor nosotros mismos estamos induciendo error con lo que queremos contar estamos hablando de servicios pero luego le ponemos nombre a los servicios que estamos realizando no es eso exactamente todos los cuando vamos a hacer un estudio de investigación normalmente se le pone un nombre a ese estudio de investigación y eso es lo que está reflejado aquí si hablamos de aspira vigila en mente concilia consigue revisa impacta estamos hablando de estudios que se hacen para pilotar que realmente esos servicios que hemos procedimentado están funcionando o si no están funcionando donde se puede hacer una mejora y eso lo tenemos que tener muy claro no solamente cuando estemos hablando nosotros sino cuando transmitamos todo lo que estamos contando o lo que queramos hacer al resto hablar vale pasa lo anterior otra vez cuando estamos poniendo todos estos nombres hablamos de los pilotajes o del nombre que se ha dado al servicio que queremos pilotar es importante muy importante que hablemos todos el mismo lenguaje dentro de la farmacia comunitaria al igual que hacen nuestros compañeros de hospital al igual que hacen otros sanitarios los médicos o los enfermeros verdad que cuando un médico quiere publicar y quiere hablar y quiere contar algo sobre una enfermedad utiliza el término de esa enfermedad que está codificado en la clasificación CIE o que cuando queremos hablar de un medicamento hablamos del término DCI pues en farmacia comunitaria tenemos cuando hablemos cuando hablemos de servicios profesionales farmacéuticos tenemos que utilizar siempre la metodología y tenemos que utilizar el término que se adecua a lo que queremos contar y bueno pues para finalizar os dejo aquí una frase que creo que resume un poco todo lo que he estado contando que es que utilizar la misma terminología nos permite entendernos y que nos entiendan muchas gracias Muchísimas gracias Ana la verdad que no puedo estar más de acuerdo tenemos que emplear un lenguaje único porque si no al final nuestro mensaje no llega nos debemos a nuestros pacientes y si ellos no nos entienden difícilmente al final ellos van a demandar que realicemos esos servicios yo creo que es que es la apuesta clave porque si nuestros pacientes realmente lo conocen lo valoran y así nos lo piden y se lo piden a nuestras administraciones podremos al final conseguir resultado de éxito que es poder concertar estos servicios con las mismas y por último voy a ceder la palabra a mi compañero y amigo Fernando Martínez de la Universidad de Granada del grupo de trabajo en atención farmacéutica de la Universidad de Granada y me pregunta hacia ti es clave necesitamos difundir necesitamos transmitir todo este trabajo todo lo que estamos haciendo en foro de atención de atención farmacéutica es importante la comunicación Bueno yo buenas tardes bueno buenos días y mi agradecimiento por participar en esta mesa me dicen que defienda un poco el término el término comunicación yo creo que para foro esta palabra es una bandera no solo porque defiende que siempre tenemos que hablar con el paciente no dejemos de hablar con el paciente lo demande o no sea mayor o no habitual o no no dejemos de hablar con él porque necesitamos conocer cuáles son sus miedos sus creencias en salud sus complejos y estamos comprobando y estamos comprobando que somos capaces de cambiar conductas y conseguir que su farmacoterapia sea eficaz y efectiva por tanto creo que la comunicación con el paciente es clave y desde foro la defendemos y la comunicación con el resto de profesionales sanitarios incluidos los propios farmacéuticos con interés a veces no los mismos o diferentes pero que nos conviene trabajar en equipo e identificar cuáles son las necesidades de unos y otros siempre que tengamos como un único objetivo que es nuestra profesión farmacéutica por ello desde foro hemos conseguido con un grupo diverso en donde hay universidades profesión sociedades científicas sacar documentos como el documento de universidades un documento de cuatro años de trabajo oigan es un documento profundo detallista como siempre un documento de trabajo vivo así tienen que ser los documentos de trabajo por tanto esa comunicación entre nosotros entre los propios farmacéuticos que a veces no es fácil porque tenemos insisto en mente unos intereses inmediatos que no coinciden es bueno es bueno que nos sentemos y nos demos la mano para poder conseguir ese objetivo común de todo y por supuesto comunicarnos con el resto de los profesionales sanitarios aunque a veces no tengamos la receptividad que esperamos incluso algunos comentarios desafortunados no podría pasar yo en una mesa por alto esos comentarios nosotros estamos interviniendo en lo que sabemos de medicamentos y por tanto no cuestionamos me parece que falta de elegancia cuestionar que otro profesional no sabe no vamos a entrar en esa dinámica sabemos de lo que sabemos y estamos demostrando con nuestra intervención que conseguimos mejorar la salud de los pacientes y por tanto lo que queremos es trabajar en equipo y el paciente lo necesita y lo reclama por tanto comuniquemos y por supuesto comuniquemos como estamos haciendo en este momento que es lo que hace Foro para que os conozcáis para que sepáis en qué estamos trabajando en este momento en qué vamos a trabajar por el bien de la profesión farmacéutica en definitiva por el bien de todos muchas gracias muchas gracias Fernando y ya sin más y para concluir esta mesa de foro y en la línea de esta comunicación como bien nos ha clausurado o nos ha rematado la mesa Fernando deciros que tenéis a vuestra disposición todo el trabajo de este grupo en nuestra página web de Portal Pharma que os invito de verdad a que la visitéis a que habráis esos documentos consensos esos documentos que nos van a poder ayudar a seguir trabajando coordinados comunicados expresándonos como bien decía Ana en esa misma terminología que es muy importante y que esas nuevas iniciativas que en esta mesa ya se han recogido tanto desde el punto de vista de Ana en esa definición de estándares tenemos que trabajar en esa recertificación en esa validación para tener profesionales que den esa garantía a nuestros ciudadanos y por supuesto y por supuesto en seguir trabajando en esas competencias en irlas actualizando de la mano por supuesto de nuestras universidades y nada más que muchas gracias por todo y si os quedáis en esta sala si te tenía de decir como vamos a proceder a la entrega de premios pero por supuesto Enrique te cedo la palabra Vale es verdad que desde CINFA lo primero que quisiera dar las gracias a todos los miembros de foro en especial al Consejo General como gran dinamizador de él que me gustaría primero decir que solo somos facilitadores pero luego muy implicados por la convicción que tenemos de la importancia de la actuación del farmacéutico en la oficina de farmacia en farmacia comunitaria pero si me gustaría como ya ha salido en el vídeo 14 años de foro yo creo que si hace 14 años no hubiéramos podido pensar que se hubiera llegado lo que se ha llegado yo creo que la labor que se ha hecho de consenso entre universidad profesión consejo colegios y sociedades científicas es grandísima la de documentos que hay como ha dicho Fernando y yo creo que hoy en día la farmacia comunitaria está en disposición ya no solo de hacer las cosas con unos procedimientos de manera consensuada con unas definiciones con una terminología común sino además demostrando demostrando numéricamente incluso el valor que se aporta y creo que esto es lo grandioso que se ha conseguido para la farmacia comunitaria y sobre todo para los pacientes y destacar también que foro es algo vivo porque las necesidades de la sociedad de los pacientes y de los ciudadanos cambian las tecnologías cambian las oportunidades que tenemos los farmacéuticos para abordar estas nuevas necesidades de los ciudadanos cambian y por eso que larga labor al foro y gracias por supuesto a todos los que han formado parte en estos 14 años y a las sociedades que han representado solo eso Raquel Muchísimas gracias Enrique la verdad que bueno es un placer contar contigo sabemos que apostáis por esta farmacia y como bien he dicho motor fundamental para que este grupo siga trabajando y poder crear la profesión la profesión que queremos la profesión de futuro Música 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 Música